...de la Policía de Investigaciones en Comunidades Mapuche del sector Trapigüe, ubicado en la comuna de Freire. Esto luego que recibieran una orden judicial. Producto del procedimiento, tres personas identificadas como Segundo Nekulman, Jorge Painevilo y Miguel Painevilo, resultaron detenidas. Las cuales posteriormente fueron puestas a disposición del juzgado de garantía de Petrufken. En la Audiencia de Control de la Detención, el Ministerio Público formalizó investigación en contra de los tres sujetos por el delito de porte ilegal de arma, incendio y homicidio frustrado. Hechos que habrían cometido, según el fiscal Gerli, el 11 de diciembre del año pasado, cuando quemaron un camión con el conductor en su interior. El Congreso citó algunas órdenes de detención y de entrada de registro que fueron diligenciadas en la mañana de hoy por personas de la PDI. Y de esa manera se logró la detención de tres sujetos que en esta audiencia han sido pasados a control de detención, han sido formalizados por los delitos de homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego e incendio. El Ministerio Público les atribuía a los tres imputados participación en calidad de autor en cada uno de los delitos. Según la Fiscalía, los tres detenidos habrían participado el 11 de diciembre del año pasado en el ataque contra un camión que estaba en las inmediaciones de donde se construye el nuevo aeropuerto de Temuco. En aquel lugar habrían interceptado a un camión al cual luego dispararon y quemaron con el conductor en su interior, logrando a éste posteriormente escapar pero quedando con quemaduras. En tanto, la defensa de los imputados señaló que no existen las pruebas suficientes para acreditar la participación de sus representados en los hechos. Agregando además que el Tribunal conoció antecedentes que en primera instancia la Fiscalía había considerado como secretos para decretar la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público como medida cautelar mientras dure la investigación. Esto dio pie para que los abogados defensores analicen la interposición de algún recurso para anular la prisión preventiva. Lo formalizó por delito de omisión frustrado, por delito de incendio consumado y por porte de arma. Eso fue lo que llevó finalmente al Tribunal de Agrega de la prisión preventiva, que es un tribunal que conoció por lo demás de los antecedentes que eran considerados secretos para fundar esta petición. Y en base a todo lo anterior se ha analizado la interposición de las acciones pertinentes para revertir esta decisión de prisión preventiva. El huerquén del territorio mapuche de Trapilhue, junto con señalar la inocencia de los detenidos, indicó que el actuar de la policía solo agudiza la situación, interrumpiendo el diálogo que hasta el momento había con el gobierno. Ahora los peñiques están imputados y son totalmente inocentes de los caras que lo están imputando. Y quiero señalar también esto, interrumpe totalmente también el proceso de compensa que lleva esta comunidad con el gobierno. Así que yo creo que peora la situación. Finalmente el tribunal decretó la prisión preventiva para los tres sujetos, por considerar que hasta el momento existen antecedentes que los vincula con la quema del camión, y por considerar que su libertad constituye un peligro para la sociedad y un inminente peligro de fuga, fijando como plazo para el cierre de la investigación 45 días, pudiendo este extenderse si la fiscalía lo solicita.